Hermano, ¿sabes qué? Yo no puedo seguir manejando, bro. Estoy muy cansado, tengo sueño, bro. Yo con sueño no manejo. Pero yo tampoco, bro. Yo no voy a millonar, hermano. Pero si yo manejo todo el tiempo, hermano. ¿Cuándo se para, bro? Para, para y nos quedamos, no sé. ¿Cuándo se para, bro? Ya son las seis de la mañana y no he dormido nada. Mientras que me doy un trago, solo pienso en ti. No hago más que recordarte, extrañarte y mencionarte. Hoy voy a salir a buscarte por ahí. Donde tú estés, hoy llegaré. No te voy a pedir un beso, te lo robaré. Donde tú estés, hoy llegaré. Y no te voy a pedir un beso, te lo robaré. Yo quiero perderme una noche contigo. Estar a tu lado dándote castigo. Donde tú estés, hoy llegaré. Ay, tú no sabes cuántas veces yo me he imaginado. Haciéndote el amor desesperado. En mi cama dándote lo que he soñado. Un día aparte, emocionado. No quiero perderme una noche contigo. Estar a tu lado dándote castigo. Donde tú estés, hoy llegaré. No te voy a pedir un beso, te lo robaré. Donde tú estés, hoy llegaré. Y no te voy a pedir un beso, te lo robaré. Y desperté, buscándote. Para mi sorpresa no estabas ahí. Te buscaré. Donde tú estés, porque el destino te hizo pa' mí. Y desperté, buscándote. Para mi sorpresa no estabas ahí. Te buscaré. Donde tú estés, porque el destino te hizo pa' mí. Yo quiero perderme una noche contigo. Estar a tu lado dándote castigo. Yo quiero perderme una noche contigo. Estar a tu lado dándote castigo. Yo quiero perderme una noche contigo. Estar a tu lado dándote castigo. Yo quiero perderme una noche contigo.